No tuvimos la oportunidad de hablar luego de tu vuelta al fútbol contra Unión Española, pero desde ese partido donde la verdad la rompiste hasta aquí. ¿Balance personal y cómo está el equipo? Bien, bien. En lo personal me sentí bien ese día, quizás con los nervios que son propios de entrar y disputar un partido tan importante como ese, en donde la situación lo meritaba, que Pablo había, lamentablemente, sufrido esa lesión. Y bueno, con el partido a cuesta, perdiendo 1-0, así que con esa responsabilidad entré. Pero bien, me sentí bastante bien, pude terminar el partido de la mejor forma, haciendo una presentación aceptable y llevándonos un empate, que a la postre igual fue bien importante para nosotros, porque el fin de semana siguiente pudimos reconfirmar esos puntos y poder ganarlos en casa, con Tiquique. Y en lo grupal, bien. Yo creo que perdimos dos partidos que de repente son un poco engañosos, tanto con Colo-Colo, que el partido fue parejo, merecía un empate y más que llevarse un premio tan malo como una derrota que fue en los últimos minutos y prácticamente no fue merecida. Y contra la U, bueno, todos lo pudieron ver, tuvimos muchas ocasiones de gol, creo que cuatro bastante claras y la U prácticamente capitalizó las dos que tuvo. Lamentablemente, estuvimos faltos de herramientas del toque final, del finiquito final. Y eso quizás lo tenemos que mejorar. Y obviamente, siempre cuando hay una derrota, hay bastante autocrítica y nosotros la tenemos en ese sentido. Desde el punto de vista técnico, tú que estás ahí bajo los tres palos, llegamos siete goles a favor, pero también siete en contra. Una campaña de media ingrata desde tu posición, sobre todo para Paulo. ¿Qué tanto puede afectar eso de que cada vez que quizás nos ataquen nos conviertan, siendo que nuestra defensa sigue siendo tan sólida? Sí, son circunstancias. Yo no creo que ninguno de los siete goles haya tenido alguna responsabilidad clara a Paulo. Creo que ha hecho muy bien su trabajo y ha estado bien. Lamentablemente, quizás, las situaciones que han tenido nos han tocado rivales que no han sabido concretar y obviamente son virtudes de los mismos delanteros. Es bien subjetivo eso. Quizás la temporada pasada quizás nos llegaban poquito, pero, bueno, por circunstancias unas y otras, logramos obtener una valla bien poco batida. Pero es variable. Pero lo que sí creo que, en la parte personal como arquero, como día a día nosotros trabajamos juntos, creo que mayor responsabilidad en alguno de los siete goles no veo clara. Obviamente tenemos que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar como arquero, como defensa, como delantero y, obviamente, volver a retomar quizás esa solidez que obtuvimos en el campeonato, en la usura pasado. Y la última, agradeciéndote, como siempre, tu tiempo y tu gran disposición. Esa solidez tiene que ver con la confianza. Y nosotros, dentro del programa, nos preguntamos si la confianza se adquiere en los partidos atajando 10 pelotas de gol o en los entrenamientos donde el arquero se hace fuerte. No, yo siempre sigo de la idea que los entrenamientos son muy importantes en el puesto de arquero. Creo que lo que, sobre todo en el tema de la confianza, es importante hacer una buena semana. Nosotros, en ese sentido, hoy yo me saco el sombrero con los cinco, contando a Rubén, nuestro peor de arquero. Damos el 100% en cada entrenamiento y siempre se ve reflejado en la cancha. Hemos hecho buenos partidos. Como te digo, lamentablemente hemos tenido la mala fortuna que han sido bastante certeros los delanteros ante nosotros y no hemos podido nacer más. Creo que no han sido goles ni de responsabilidad de nosotros. Y, bueno, hay que, obviamente, mejorar mucho más. Esto no solamente juega un arquero al arco. Son 10 jugadores más y mientras el delantero puede quitar una pelota arriba, hasta el último hombre que puede quitar una pelota arriba, es una situación defensiva. Y eso, si lo logramos mejorar, obviamente nos van a concretar mucho menos.